Varias cadenas de televisión dejarán de emitirse en sus antiguas frecuencias en 58 municipios de la provincia. Un total de 25.000 edificios comunitarios de Málaga deben realizar la adaptación de su instalación de antena colectiva para poder seguir viendo dichos canales de la TDT. Los administradores de fincas o los presidentes de comunidades de todos aquellos edificios que no hayan realizado todavía estas adaptaciones deben contactar lo antes posible con una empresa instaladora registrada. Oscila el precio entre los 250 y 350 euros si el profesional que contratan son de aquí de Torremolino, lo digo porque hay gente que los trae de Málaga y entonces lógicamente el desplazamiento suele encarecer en 100, 150 esto, cuando en Torremolino hay muy buenos profesionales que pueden hacerlo. El encendido de las nuevas frecuencias de la TDT en esta provincia se produjo el pasado 18 de septiembre de 2019 en 58 provincias, incluida la capital, por lo que hasta el 13 de febrero existe una emisión simultánea de ambas frecuencias. Bueno, lo que va a ocurrir a partir de mañana es que se va a producir lo que se llama un apagón digital, es que una de las frecuencias que ahora mismo se está emitiendo y que a través de la cual la gente está viendo la televisión dejará de verse. ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de mañana? Pues en principio resintonizar la televisión porque muy probablemente su administrador de fincas habrá avisado al técnico para que adapte la antena al nuevo dividendo digital. ¿Qué significa esto? Que habrá instalado una serie de módulos o habrá adaptado la antena de forma conveniente para que a partir de mañana puedan, si sintonizan la televisión, seguir viendo los canales normalmente pero a través de una nueva frecuencia. En el momento en el que lleven a cabo todos los ajustes de antena pertinentes, se volverán a visualizar todos los canales. Este ajuste de frecuencias de la TDT se produce en consecuencia del llamado segundo dividendo digital, por el que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato europeo, la banda de 700 megahercios del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G.